Vamos a aprender a desbloquear los mundos en Super Mario Run, así como lo oyes. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí como ves hay tres mundos y hay monedas moradas y rosadas. Hay veces que cuando estamos ahí jugando, así como lo estaba yo, siempre cogía las monedas doradas y las monedas que se destacaban como rosa y color morado, yo las dejaba pasar. Y ya cuando llegaba al punto de que tenía que desbloquear el mundo, decía no puedo, o sea, ¿cómo lo hago? Y siempre me presentaba la opción de que tenía que comprar, pero no queridos ositos. Lo pueden hacer simplemente cogiendo todas esas monedas que ven de color rosado. Aquí ya he desbloqueado el primer mundo, o sea, que viene siendo el mundo número uno, porque son 15 monedas y hay 5 monedas en cada mundo dependiendo del nivel. Por ejemplo, en el nivel uno, en el nivel dos y en el nivel tres hay la misma cantidad de moneda. O sea, cada mundo puede tener 15 monedas, que vienen siendo 5 cada uno, y se va poniendo un poco más complejo a la hora de conseguirla. Es la misma estrategia y están en el mismo lugar. Lo único que ya como ya conseguiste la primera se te hace difícil la segunda vez, pero no es necesario que cojas 15 monedas en cada mundo. Si cogiste, por ejemplo, del nivel uno, el primer mundo que viene siendo el de Hongito, vas al de Hongito, consigues una, vas al de Joshi, consigues otra 5, y después luego vas al de Hongito otra vez y consigues 5 más, y ya tienes 15 monedas. Y así es que vas desbloqueando los mundos. Por ejemplo, yo siempre lo pongo en modo fácil, porque a mí me gusta la cosa fácil. No es que aún siendo modo fácil es fácil, no. Por ejemplo, yo aquí ya conseguí la 15 monedas y Bause viene y me dice, parece que no eres tan tonto después de todo, porque luego me dijo que no era tan fácil para yo conseguir pasar de mundo. Y dije, wow, lo desbloqué. Vieron, no tuve que comprar, simplemente acumulé 15 monedas de color rosada. De cada mundo cogía 5 monedas, o sea, porque volver al mundo nuevamente y jugar 3 veces como que aburre. Ya luego ya pude jugar en el nivel 1, porque ya había desbloqueado este mundo. Y bueno, miren cómo ven esa moneda de ahí abajo. Es súper difícil cuando estás en el castillo de este monstruo. Pero está la burbuja que te puede salvar y puedes devolverte hacia atrás, lo más atrás que puedas, y puedes empezar de cero. Y desde ahí puedes empezar a acumular todas esas monedas. O sea, el mundo este es bien difícil, pero es fácil de recoger monedas. Y bueno, así se desbloquean los mundos de Super Mario Room. Simplemente acumulando estas monedas. Este ya es el mundo de Bowser del primer mundo. O sea, que todavía me quedan 6 niveles y apenas estoy en el primero. Así que ya lo sabes. Si tienen alguna pregunta, solamente déjame un comentario aquí, en la barra de este video abajo, aquí abajo. Y yo te responderé cualquier pregunta que tengas de cerca de trucos y consejos, de cómo hacer otras cosas con videojuegos. Porque no se me gusta, pero sí me defiendo. Porque yo veo mucho y me encantan los videojuegos que se ven entretenidos. Y bueno, me gusta mucho Mario, lo amo, lo adoro. Es muy incolidio este mundo y me gusta. Ya lo sabrán. Espero que disfruten su partida de Super Mario Room y que confiden sus monedas para que desbloqueen sus mundos. Otra cosa. En la barra, bueno, al final del video te dejaré algunos trucos que tal vez no sepas de Mario Room para que lo practiques y juegues súper bien. Ya lo saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!